Muy buenos amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Disney Mirror Ver Aperturilla de nuevo con mi niña preciosa Tengo miedo, tengo miedo Recordemos, recordemos que lo último que me sacó no fue aquella apertura de Navidad Fue la apertura de Jasmine que me sacó Jasmine de 5 estrellas El vídeo de Jasmine que ya lo tendréis en el canal de Jasmine al 90 Ya expliqué que fue ella que me lo sacó, que locura Y a ella le salió, que te salió, dino que te salió Dilo que te salió de 5, dilo, dilo Simba de 5, tío Qué suerte que luego Estaba envidioso, pero luego le saqué a Jasmine Exacto, entonces se compensó la balanza Bueno, pues nada, volvemos a traer otra apertura Ahora tendremos que sacar a Stolas, eh Hombre, por supuesto, pero ya luego Luego, venga Vamos a cristales porque tenemos una muy buena cantidad O sea, hace nada que hice la apertura de los 50 estelares Y ya tengo como 25 estelares más Porque fue la mazmorra de cristales hace nada Y sí, chicos, como estáis viendo en miniatura Tenemos 5 estrellas Por favor, eh Por favor Mira, te voy a decir una cosa Si es malo, que sea melee Porque al menos da 1500 Stardust Y sería una gran locura para Mini Eso sería la parte buena No prometo nada Luego, si fuese de rango, pues Me estrellas para Jasmine, supongo Para subir la Astral 1, que tengo pensado Y nada, de tanque para Simba Que me voy a ir comprándolo Y para Support, creo que es el que menos me importa Realmente, a lo mejor le daría a Miki Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos por los... No sé ni si abrir esto para calentar la máquina Venga, va Venga, venga Vamos a calentar Un poquito Un poquito Dale tú Abre 5 Esto sale muy mal siempre Pero venga Venga Se puede Vale, empezamos con esta Armele Empezamos con esta Armele Cerca de Astral 1 ya Uy, lo voy a bajar un poco el volumen Anda, ya tardaba en salir, eh Ya tardaba en salir No ha salido la primera Tenía que salir la segunda, obviamente Más Stardust Melee Guay Eh, hombre Me encanta Estamos a tope con los Melee Creo que la clase Melee es de lo que más hay en el juego De hecho, ¿sabes? Sí, sí, sí Creo que se hicieron ahí Bus Bus, también solo de 1 Pero, eh Sube a Astral 1 Solo le faltaban 10 Ahí va Busla ya Busla ya Venga, ahora voy a abrir yo otros 5 Y ese singular lo vamos a dejar ahí Genio Guay Solo de 1 Espero, eh 1 de 3 Ya que estamos Ugi Nada Carl Venga de 2 Que mal, eh Sí Al menos 1 de 2 en 10 Tío Sería lo suyo Stitch Venga de 2 Ah, Dios Qué mala suerte Eso es porque lo bueno viene después ¿A qué decir? ¿Sabes a lo que vamos, no? Abrir Goofies Abrir Goofies Abrí otros 2 fuera de cámara y volvieron a ser Goofies O sea, es horroroso Venga Venga De hecho, fue 1 de 4 ¿Me sacaste otro Goofies de 4? No lo sé Creo que sí Creo que fue otro puto Goofies de 4 Ay Vamos a ver A Donald De 2 ¿Tú tienes un bug aquí o algo? Que yo creo que tengo un bug, eh No es normal A mí me sale mucho más Donald Que a él A Donald Otro de 2 Hombre, menos mal, tío Bueno, vale, vale Cristo bendito Oelo Mérida, tío Oelo Mérida Que son Astroles 3 en mi cuenta, tío ¿Cómo puede ser? Madre mía, bueno Vamos con Uno de los 4 Astroles por Skilda A mí en esto siempre me salen dedos Tengo mala suerte, gente Lo dices Pero antes de haber abierto uno Entonces salió uno de 3, eh Y mira, Ariel ¡Ojo! ¡Ya tengo malos, bebé! ¡Ya tengo malos! 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 ¡Uuuh! 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 Esta la odio al nivel casi de Mérida, eh ¿Tanto? Te lo juro Que la tengo hasta al 2 No, no, no Es horrorosa Necesita un reward Bueno, luego tenemos 21 más ¡Ojo! Peter Pan más de Stardust Melee Y la voy a abrir de golpe A ver si noto una sorpresa Cruella, a ver si entre 3 No Bueno, Cruella se agradece La verdad Vale, ¿qué hacemos? Abrimos los estelares, ¿no? Abrimos 5 de golpe 5 de golpe Y luego el resto girando ¿Qué te parece? Me parece bien Venga, tírale O abrimos uno Primero para que se quede Venga, va Venga, a verlo tú Vamos, vamos, vamos Párate a Stolas, eh Porque la última vez que abrí 5 de golpe Salió mal Porque no pude preparar a Stolas Así que tráedlo Ahí está, chicos Stolas de nuevo Revivamos momentos navideños A ver, abro primero yo de 5 Y así abres tú los últimos Que abro primero yo Para que así tú abres los últimos Venga, a verlo Venga, acércalo, acércalo Y le doy un besito a la pantalla Lo ha abierto con un beso estolero Cuzco bueno De 2 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Algo de 4, algo de 4 Algo de 3, ¿no? Que llevamos aquí ya 9 Y nada de 3, tío Nada Venga, por favor Reina Nada ¿Verdad? Bueno Madre ¿A qué estás de 3? No te creo, tío Venga, de 3 Menos mal A Stolas le gusta Mr. Increíble Siempre, eh Le encanta Tiene algo Tiene fetiche Los tankis en general Y sobre todo Mr. Increíble Venga, tírale tú Se pone horny Venga, vamos allá 2 de 3 con salido Guay Nada Ojo Genio Se va de 3 Le encantan los tanques Pero bueno Estoras Entonces No, voy a usar mi mitad Cusco Otra de Cusco Los pasos prohibidos Había de 2 No tengo ni de 4 Y eso que está en el pool básico Ahí va otro Baymax Otro tanque Pero no va a ser de 3 esta vez Vale Nada de 4 Eso sí, eh Venga Ahora sí Aquí a lo mejor si nos preparamos mejor Ojo Ojo Nada de 3 Tanque 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 Que bueno Tío Fíjate Ya está cerquita, eh Le queda nada Que te gustan los tanques Le gustan los tanques Sí señor Madre Y otro genio Tío No me quejaría yo, eh Ojo De 3 otra vez Uh, giro Bien, buen pool Estolas Es que he hecho un bailecito Hombre Hombre A 250 esquilas solo De las 5 estrellas No puede ser Tanque de 3 Ah, ja, ja Let's go Madre mía Grande Pero le encantan los tanques Top tier, eh O sea Si no me saca mi tanque increíble Me saca genio Si no me saca genio Si no me saca Wally Si no me saca Wally Me saca Ugi Último por mi parte Con esto Me quedo con eso Girarlos siempre es mejor Y ahí va a estar las melee Perfectísimo Y ahora te toca a ti Vamos ya, gente One Two Ojo Sí Ojo Bueno Vale No está mal Sí Un personaje que uso mucho para jefes De Rift Rake One Two Two Pero no está saliendo mucho Melee No está saliendo mucho Melee No está saliendo mucho Melee A mí me tenía que salir ¿Te has dado cuenta? Sí Pero ya a mí me ha salido Merida de 3 Sí Porque Merida requiere a ti Y Campanilla me quedo Bueno y Ursula Y... Quédale Venga Venga cholas Venga por favor Chu Ojo Genio Muchos genios Eh Es que... Qué bien Te pone tu corning Uno Dos Tres Ojo No pasa nada Uno malo Pero podría salir un Melee Te lo perdonamos Estos olas Venga Pero ya está bien Vale Último Aquí viene el de 5 ¿Quién se lo dice? Melee ¡Bueno! Vale No está mal A ver si sube Astralin algún día No está mal Algún día Vale Ahora vamos a los destacados Venga a ver si lo desbloqueamos Va a entrar full básico igualmente Pero a ver si lo desbloqueamos Que además es Melee De 2 Chuchu Nada Ese tanque no Ese Blah 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 Ojo Si De 3 Tiger No Otra maldífica Maldífica Madre mía Bueno Vamos a dejarlo descansar ¿Vale? Vamos con los de Uh Vamos con el Aladín 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 Así Ojo De 3 Ah mira Es Melee Es Estrada es Melee Guay Uno de 2 Creo que ha sido tanque Olvídalo Prefiero que salga Balú A que salga esto ¿En serio? Si Eh Mulan Últimamente la he cogido el costillo Si le he cogido mucho el costillo a Mulan Fu Fu Ah de 2 Y otra vez Aladín Más Estrada Melo Guay El tiene fuerza suficiente Y si no pues no saca una mierda Para luego sacar algo bueno Yo intento ¿Vale? Estrada Melé Para que descanse Vale pues vamos ahora a los de 3 ¿No? Yo tengo 17 de 3 Esto lo abrimos de golpe Vamos A mí me da un poco igual Empieza tú Para así abrir tú más ¿5? Sí Venga vamos a ver Blancanieven es guay Estrada Melé Al final Blancanieven nunca la llegué a utilizar Es como que se fue yendo un poco del meta No la veo tanto Pero mira Más Estrada Melé Guay El culón El culón ¡Ojo! Madre mía ¿Cómo estamos con los Melés? Sí señor Hoy es el día Hoy es el día ¿Saldrá Ariel de 5? Ojalá Tiana Nunca viene mal una Tiana De vez en cuando No la subo más del 60 Pero oye mira ¡Y Giro! Giro Efectivamente Mi balón Melé Sí señor Mucho, mucho, mucho Es que solo me queda una mini ¡Ojo! Mucho Melé Los 3 primeros Melé también Y ahora tendría que salir Dos supports ¿Otro Melé? Madre de Dios Mi raya Bonica Que no la tengo ni de 4 Venga ¿Y otro Melé? No Ahí va tanque Sully Que no está nada mal Sully con el buff Equipos interesantes con Sully Y la provocación La verdad Está haciendo muy famoso Madre mía Vamos Es que Yo creo que como me sacan de 5 un Melé De verdad que llego a la mini de 5 A comprármela hoy ¡Ojo! Ira ¿Otro Melé? Vale, bien Sí, 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 sí Esos porvos Esos porvos Madre de Dios ¿Cuántos Melés? ¿Eso ya es Astral 1? ¿Eso es Astral 1? Sí señor O puede estar interesante para jefes de refresh En algún momento del futuro ¡Bee! 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 No puede ser ¡Bee! ¡Bee! Hablando a Dory Ahí va Bus Que se le hacía nada Está oliendo elposition de la Astral Últimos dos o tú también ¿Ya también? Sí, van a ser dos Doris Pero... ¿Te imagináis? Un nuevo ¡Otro! Ira Venga Vale Los porvos, los porvos Los porvos rojos Y... ¡OJO! A 50 Solo a 50 de las 5 estrellas Guay Hemos llegado, hemos llegado Vamos a abrir el astral y luego ya son 4 y 5 Hace tanto que no me sale algo que no sea de 3 en estos Es melee 3, pero es un melee A ver si es alguien... ¡Madre mía, tío! Ya podría... Ya está rozando lo pesado Ya deja de salir, tío Nada, es el momento de la verdad Vamos a empezar por los de esquirlas, ¿vale? Me vas a pegar el bostezo Abro primero yo, ¿vale? Vamos allá El de 5 me lo vas a abrir tú, ¿eh? Creo que es melee ¡Es melee! Scar, Ariel Os invoco, Stolas Ana No sé si algún día utilizaré a esta señora Pero bueno Estas las melee, como ya hemos dicho Más cerquita Te toca Te toca Te toca Que clase, no lo tengo ni idea No lo veo viendo desde aquí No sé si están que... No lo sé ¡SCROOGE! 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 ¡OJO! 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 Estaba yo con eso La one Creo que es otro support O uno de rango No lo veo bien ¡NO! 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 ¡No es normal lo mío con Mérida! ¡Ya he llevado un rato sin salir de 4! ¡Tenía que volver a salir! ¡No me lo puedo creer! ¡No abro! ¡Ya está! ¡No abro más hoy! ¡Tírale! ¡Vamos ya! ¡Santo Cristo! ¡Que la buffen ya! No sé qué clase es No tengo ni idea ¡Vale! ¡Madre de Dios! ¡OJO! ¡Mira, mira, mira! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Ezquita del astral 2! ¡Madre mía! ¡Ojo Astolas! A ver si... Si se va por todo lo alto con el de 5 Es que no me voy a tocar nada Elíjalo tú Está ahí ¡No! ¡Me desintereso! ¿Es tanque? No puede ser Creo que es tanque ¡SII! ¡Es que! ¡Es que Astolas! ¡Es que es Tolas Astral 2! ¡Let's go! ¡Estolas! ¡Tío! ¿Qué te pasa con los tanques? Mira que te lo he dicho Si no es genio Si no es Wall-E Si no es Míctor Ingrid Es Ugi ¡Madre mía! ¡Qué buena apertura! 5 de esas piedras para Ugi Además que Ugi Este mes ha sido Súper importante Para el evento Ugi Astral 2 Me gusta mucho esa idea No ha sido un melee Pero Me gusta mucho ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Sí señor! Piedras por un tubo ¡Qué locura! Otro tanque Astral 2 Y Genio está a punto de Astral 2 también ¡Qué barbaridad! Pues nada Vamos y caballeros Por aquí la apertura ¡Qué barbaridad! Ya he dado las piedras a cada uno Que nos han salido ¡Qué locura de apertura! Estoy muy contento Con cuántos Stardust Melee Me he quedado O sea porque no ha salido el de 5 Pero ha salido bastantes ¡4.900! ¡Solo me quedan 600! ¡Ostras! Pensaba que me quedaría más Que iría por los 4.200 o así ¡No, no, no! 700 más de Stardust Melee Y tenemos a Mini en el bote En 5 estrellas ¡Sí señor! ¿Cómo vamos del resto de Stardust? ¡10.000 de tanque! Para comprarme 2 Simbas ¡Dios! En cuanto salga Lo estoy pillando Y de rango no lo vemos Porque no hay personajes de rango Aquí ahora mismo Así que vamos a ver aquí Vamos a verlo desde aquí En ítems Tenemos también 9.000 Eh... Da para casi 2 Yasmines también O sea cuando tengamos 9.200 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! De verdad Gracias Gracias de nuevo Por estar en otra apertura Los 5 estrellas con ellas Son la clave ¡Oh Dios mío! Gracias Estolas Gracias hermosísima Por otra apertura Maravillosa Ese Ugi Que se va a venir Astral 2 Y nada Genio también Casi Astral 2 Scrooge Casi Astral 2 Lo malo que ha salido Me ha salido a mí La Merida de 4 Y la Ana de 4 Creo que era Pero bueno Al menos era Stardust ¡Ahora sí! Nada más por mi parte ¿Quieres decir algo? ¡Ala like al vídeo! O si no Dejará de tener Buena suerte con mis cristales Y no queremos eso ¿Verdad chicos? No queremos eso Pues nada Despide conmigo ¡Hasta The next Time! ¡Ala like! ¡Ala like!